Música Buenos días, estamos aquí en la playa de Miami y hoy vamos a ver que sensual es poner un bronceador Bueno, le gustaría a usted, bueno a ti primero echarle dorado a esta muñequita que tengo aquí al lado mío Pero tú no te pones celosa No, para nada No, mira, no se pones celosa Pero bueno, es que esto no puede terminar aquí ¿Tú crees que ya me puede echar un poquitico de dorado a mí? ¿No te pones celoso? No te importa, ¿no? De ahí no pasa el problema ¡Oh! ¡Sí! Ahora viene la venganza, esperad un momento Eso no se puede quedar así Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No te pongas celoso, no te pongas celoso Cremita, 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 cremita Si lo haces bien, quizás te dejo hacer otra cosa No, no está mal, no está mal Miren esto, Dios mío El día entero hay que echarle cremita a él ¿Te gusta? Me encanta ¿Y yo te gusto? Me fascina ¿De verdad? Sí Bueno, mire, ya me voy a casar aquí, ¿oíste? Sandra, me vuelvo loco por echarte cremita por todo ese cuerpecito Pues yo quiero echártela a ti Pues dale, échámosla aquí No, no Quítate eso ¿Aquí? Aquí Ok Venga Bueno, chicos, aquí os dejo Que les pongáis crema a vosotros Sandra, pero Si yo estoy bien Chau Gracias.